A la universidad ya nos vamos Ha sido una experiencia genial Que nunca vamos a olvidar Nos llevamos amigos de verdad Rompimos el babero jugando a polis y cacos Y en bufitos celebramos los cumpleaños Aquí Monzo nadie lo ha estudiado Macho, bicho, bata, lo sube los apuntes Sin móviles, sin pum, cuando acaba la clase Para Carmen no haces un examen bien Y todas las semanas tenemos flases Así que ponte a estudiar De Scolacias hoy nos vamos a despedir Al fin nos hemos graduado Juntos hay que celebrar La gran etapa queda atrás El futuro nos está esperando ya No va a disfrutar Al final no nos hemos ido a Sevilla Y nos hemos quedado sin las clases de arriba Pablo Marín rompe una tiza Al final día Juntos hay que celebrar Juntos hay que celebrar La gran etapa queda atrás De Scolacias hoy nos vamos a despedir Juntos hay que celebrar 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 Nos llevamos a olvidar, nos llevamos amigos de verdad. Rompimos el bavero jugando a polis y cacos, y en bufitos celebramos los cumpleaños. Aquí Monzo nadie lo ha estudiado. Macho, bicho, vaca, lo sube los apuntes, sin móvices, sin pum, cuando acaba la clase. Para Carmen no haces un examen bien. Y todas las semanas tenemos flases, así que ponte a estudiar. Desgolante, hoy nos vamos a despedir, al fin nos hemos graduado. Juntos hay que celebrar, la gran etapa queda atrás, el futuro nos está esperando ya, nunca disfrutar. Al final no nos hemos ido a Sevilla, y nos hemos quedado sin las clases de arriba. Pablo Marín rompe una tiza al día. Y nos ha abierto la cabeza con la Virgen del Patio. Si vas en Santa al date, diez puertas a claustro. Los radiadores van solo en mayo. Las clases de Eva son de dos horas, se detecan, se va tras comer. Desgolante, hoy nos vamos a despedir, al fin nos hemos graduado. Juntos hay que celebrar, la gran etapa queda atrás, el futuro nos está esperando ya. Gracias. 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 Gracias.